Vigente carnavalera, mi nombre es Andrea Guzmán Velasco, reina del barrio Salamanca en el popular 2020, porque con Salamanca en el popular, vacílate el carnaval. Carnaval para mí es esencia, es alegría, son tradiciones culturales, carnaval es lo que nos representa a los barranquilleros. Bueno, primero la pretoma de mi barrio, rescatar los bazares que hace mucho tiempo no se dan en el barrio, rescatar los espacios culturales para los niños. Estoy trabajando de la mano con la representante de la Junta de Acción Comunal en la parte ecológica. Mi danza favorita es la cumbia, porque representa al ser barranquillero, al ser colombiano. Es una de las danzas más insignes de aquí de la costa colombiana. La cumbia, como sabemos, las mujeres con su pollera cautivan a los hombres. En mi coronación quise resaltar a los niños, por eso ellos hicieron una parte de todo el show, porque como les dije anteriormente, ellos son parte de mi proyecto y son una pieza fundamental para el futuro del carnaval. Mi nombre es Andrea Guzmán Velasco, porque con Salamanca en el popular, vacílate el carnaval.